Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roquete, la flija no se me agüita Las onzas se las se mete, pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese a un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas, yo soy su papá Cupcake en las pipas, la gente viene y se atieza Los Versace emprendí, viste varias laves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los que puestos en el suelo Foros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que se va a despertar No se me agüite, mejor pegue si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios daimons en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo No se me agüite, mejor pegue si tú No se me agüite y porjo Y yo te amo No se me agüite, mejor pegue si das Y yo te amo Que no puedo porque te sigas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevaba tiempo sin eso experimentar, no sé qué es eso, creo dicen mariposas. Llevo un buen rato y no la dejo de mirar, labios hermosos, su rostro espectacular. Me acerco y la neta no sé si saludar, pero no es malo, mejor me voy a aventar. Que hermosa niña crearme que fue la verdad, toqué su hombro y al instante me miraba. Su mano pega y me lleva junto a bailar, me tenía loco la forma de su mirar. Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar, su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar. Tengo yo miedo y no me quiero enamorar, pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta. Dos, tres canciones y no para de bailar. No me interesa mientras esté junto ya, tres, cuatro tragos y la fiesta mejora. Nos conocimos mientras la rola suena. Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó. Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió, dormimos juntos, me tenía bien loco. Y aquí termina la historia de este cuento. Aquí sigo en el antro fumando un gallón, siempre observando por si es que me la topo. Pasan los días y no la he vuelto a mirar, a Dios le rezo pa' que la galla llegar. Cierro los ojos y me acuerdo de su carita, como bailaba sonreía y desee mirar. Luna dile tú que ya la puedes mirar, dile que vuelva y aquí la voy a esperar. Pura fuerza rígida viejo, otro. Un doble vaso con un cuatro jarabe morado, soda en lodada con mielitos pa' tirar el ajo. Ando la llanto por lo tanto que yo he consumido, es regular esto no lo digo por presumido. Desde la tía angelina nos llega al ladrillo, si nos contamos ocho onzas dentro hay de dos litros. Y trae precio para usted así dijo el contacto, el acuxtecta pa' las precauciones hace el paro. Aquí en la área los vendemos por dos diez centavos, y pa' moverme el movimiento también me enseñaron. Doble vaso está vacío, ya es hora de rellenarlo, zona azul o me la paso en el descanso. La diagno como dicen los chavalos, son los lucos que no usamos, no cualquiera puede conseguir los cuadros. Empezar no es nada barato, lo contrario pa' que estoy bien conectado. Las cosas ya se me espantando a calle esperada, Viviendo día con día que huelen los años, gente crítica y con a diario circulan mis horas. Digan lo que digan, piensen en lo peor que no incomoda. No tengo este odio, solito limpio el camino, tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo. Les causa rabia de repente si me ven de frente, no quieran meterse con un mentado de mente. Soy buena persona si me agradan y si me incomodan, márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa. Soy un hombre de negocio y en eso lo dejaba, invirtiendo, exportando, duplicando, con el doble vaso me voy retirando. Siento estar soñando, caminando por las nueces mente en blanco. Pienso en verde, como duplicar, se ve negociar el rollo de expostrato. Cosas de la calle viejo, algunos no lo entenderían. Cosas de la calle. ¡Gracias por ver! 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 La cuarenta y cinco pa' aquellos que andan hablando Con patino anda el tiro, con un cuchiflí a saber de lo que hablo Guerrero de su estado, San Luis de las Lomas donde él fue criado Autopista 9U, en su XE y negocios andan arreglando O tal vez en su cámara lo verán paseando Compachino, compachino, váyanse arreglando Nos vamos al velacho, a despabelarme un rato Me despido, una junta yo les pido A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta, de mirada azota Roleteando en calles de calefas Calentando pipas, la mente bien grefa Retumbando escucho las bocinas Los cristales vibran, corridos que inspiran Trabajo, trabajo y por eso doy mis locos Consta de brujos, consta de ser duro También tengo quesos, también tengo que sudarle para un taco Abajo Puro legado, siete viejo Aquí seguimos escalando mi compa, yo no era H Aunque no mi viejo Una cura negro abriendo ruta, viento que me gusta, ando y se disfruta Roleteando en calles de califas Con unas morritas, con unas morritas, la fiesta se inicia Rola un gallo y préndelo en caliente Pa' encender ambiente, relajar la mente Más de cien, me marca el taco metro No hay control en esto, un gorro con el viento También tengo quesos, darle para un taco Nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos Trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen, saben que ando tumbado Ay, nos vamos Seguiré escalando, pero sin mirar pa' abajo Música 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 Solo Dios sabe las cosas que pasé Tenía trece y a las calles reforjé No había de otra pues tenía que comer Música 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 Yo hablo de más, yo hablo de menos Estoy cansado, ando tomando esa madre que me sirve ayer Por debajo de la influencia me navega el jarabe Big nose, mota, apestosa, en el leño la tire Voy a aspirarme combinado, morado con perro No fue la suerte que me puso en el puesto No sé a qué le dedicaré a mi tiempo Si es que anduviera haciendo esto todo con proceso Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el largo que dejo por donde piso En otras palabras soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto vivo No porque este sucio piense que no tiene brillo Los morros que andan correteando los motivo Porque está en mi sangre ser movido hay testigo Toda mi vida he chambeado No porque me mires con dinero significa que he parado Todo lo contrario está como regalado Es papa pelada aunque me mantenga ocupado Soy otro representante del rancho más humilde Las piezas se formaron al unirme Seguiré representando dinero recio Porque son más que sangre y siguen siendo firme Cargo bienes azules aunque mi color favorito es el verde Las nubes tapando el perro sale el brillo de esta pelcarave Ahora es tiempo de ladearme me siento en mi puesto que empiezan a tumbarme Estoy elevando rango Soy el bueno pa' los tratos sin querer correr los traigo Ocupo cinco racas para irlo empezando Y las otras cinco páconas cuando esté terminado No llegaban a los zapatos Recuerdo antes cuando cortaba la ropa de mi hermano Ya no, es de vez en cuando Sobra pa' cosas que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el 99 Ventanas cerradas No entra el aire ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño pa' que lo prendes Si no sabes rolar un leño entonces aprende Solo soy sincero no es por ser culero Pero el carave me cambia el carácter Borro lo amigable Sigo ladeando aunque les moleste Seguiré ladeando no me importa cuánto cueste Estos ya no son corridos Fuck you and your fucking feelings Bitch Liga shit Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan yo siempre ando arriba Cannabis activa la que me domina La que traigo encima la que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tu fueras mía Pero no importa no te merecías Dime tu que vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tu bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre sabes Nata Y aquí somos Rancho Mil de viejones Dímelo Chris Dímelo Chris Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás ¿Qué estás? ¿Qué estás? Mmm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cocinando estas rolitas ya me miraré Con los demás en la cima sé que llegaré Hubo unos retrasos pero aquí andamos y les aseguro también hay pa' rato Con el equipo me mantengo estable, la balanza está equilibrada Estudien lo que no saben, pinta callejera porque soy de calle Perro responsable para el gale, en la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que les arde, ajetando sigo los dólares Doble vaso, mugrosa la soda, bebiendo carabe rojo Con tu morra un niño voy a forjar, mientras me va dando cabeza en la troca El vuelo se siente fenomenal y se va a pasar mis hijos Silencio sabe lo sucedido y pa' la mañana regresa contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tejuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz poleando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón No solo lo bueno, disfruto lo malo Los buenos recuerdos, los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguno Buscan el dinero, por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viada Todos bien contentos, destrozo el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Corrido, estupado Vamos a ver que me sale, compa Muchos cabrones que me tiran, pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro Yo no confío en morritas, por eso no me enamoro Los consejos de mi padre, esos sí los atesoro No le hago caso a nadie, tranquilito no me ahorro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre, ¿para qué sirve Benito? Cierra bien esa bocota, que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle A cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado, pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros, aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados, siempre con ojos tombados En la bola destacado, siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espantos bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra, somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa Los que tenemos la grasa Amante de las ramflas, silberado, levantada, un ring robe En modesto se la pasa, es su casa, tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata, pa' mi hermana, cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer, yo de niño, les madroso Por la cosa del lar, en una mantarraya, humo y blonte pa' relajar Un setenta y don Julio, e hice espejo pa' brindar, pa' disfrutar El nombre de tareas, se los dejaré, hazlo bien Por en la brecha me paseo, contado en mi reisera, justo le acelero Un antro pa' relajar, al paleo en la cantina, lugares pa' tomar Pérez por ápido, ay no más Y el modesto se la pasa, porque es su casa viejo Y puro rancho, pilde, pura lumbre, viudo y viejo Un trofeo La manzana pisaré, a cada rato, negocios arreglando Soy empresario Centenario va brillando, en espera anda bailando En el rancho, en el rancho, me relajo Verde, verde, yo les mando A los gringos, y recibo Ay, testigo La clase de la planta, no les sigo Tranquilito, ay, los miro Mil son, reina, lanzador Lo más importante, pa' mi sol, mi todo Primo, Dios, un abrazo Donde quiera que se encuentre, yo siempre los respaldo Rumbo pa'l canto Quemando un gallo Pfff, ch inf, ch inf ¿A cuando incluso sin él? No te gustó como es la vida Con este patrón sin medida Ay, cómo me gusta el refuego De vez en cuando con corridos me amanezco No se me agüite chiquitita Con qué poquito se me agüita ¿Quién sabe usted que era en Dariego? Borracho, marihuana y también mojiriego Que porque di la vuelta al antro Y tus amigas me miraron con torrento Dicen que andaban con rachetas Pa' que te mienten si la neta estaban buenas Que ya no te importa y no quieren saber nada de mí Le doy gracias a Dios y tu corazón acercas a lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Porque jale la banda un rato Por eso dices que ya me ando manguereando Usted no se pique mi reina Traía billetes que me andaban estorbando Se me puso buena la cosa Ahorita ando con una mañana con otra No más pa' que vaya sabiendo Ya no me importa si la neta es estúpido A mí no me importa No quiero saber nada ya de ti Le doy gracias a Dios y tu corazón acercas a lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la reclica, shit Cazando Benjamines a soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo, esto es música sin cortar No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos Aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego Algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No se dejan como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas No comparen unas con otras La variedad que traemos es otra única pero también loca Y otra cosa estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' qué descansar Y ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos con los que yo llegué a casa Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piensenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás galgo el castigo y los desbaratos F57 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia Lazo de defensa La cargo en el pantalón Pagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me cargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Fue un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas lo vemos Siempre a diario Para eso somos certificados Así me ha contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Quilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro En mano A mi no el humo blanco Bien lo jugando En el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente Ha cambiado Por grupo triplele viejo De los corridones originales de su compita Nathaniel Cano Ahora herencia de patrones Y los hijos de García Jálese carnal Dicen que palmaré Con soles en polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo veintiuno En los ochentas Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros Bien arriba Acá por Califas Bien, bien, bien Vila Con una rolita La desagüertice Al parque Suena en las bocinas Naciendo cansado Carabé en el vaso Palato Si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quite Y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El poco rapado JN86 Con el motor Bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche Me destrampo Así me la paso Con todos los tres El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilar Ego finiquera Transitando Con ojos tombados Bendigo ahí tomando Ladeando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mandos El cuello tatuado Varias rayas Que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Carabé cuatro en lo dado Aquí me despido Orjando en oso verde Y celpa ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Dañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Natanael Cano Viejones HP compadre Por el rancho Mil de los premios Se crejó La tinta para mí es mi vida Eso ni se diga Tiene mi cuerpo Como he tatuado Como he tatuado A la edad de trece años Ese muy chamaco Entra a la movida Para poder progresar Vas a sacar pa' la comida Hoy las cosas ya han cambiado Te cuento un poquito de mi vida Odiado de Cholo Así me la vivía Era el más morrillo De toda la clica Dando malos pasos Todo lo que sabía Una noche muy oscura Me cambió toda mi vida La danza se entrega Pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron Ahora estoy acá arriba Y hay que seguir marcando cuerpos Tengo un angelito Quien cuida a mis hijos Hay como los adoro Son mi gran tesoro Por el bien de mi familia Cargarras esta vida Nada les faltará Soy el jefe y así seguirán A la cima ya llegué A la cima ya llegué Los billenses ya los que creen Son dos hierros los que cargo Unas a seguir tatuando Una tres ochenta Pa'l que se pase de verga Mis gustos son los autos Y las rocas de adoro Y las rocas de adoro Y las rocas de adevera Una silberado blanca Por cierto Y esta levantada Un cigarro de la cucho Aquí no hay nadie Quien me aguante Y como aprecio tan crudita Ser de todos en carga Y nos vamos Hasta el Valle del Centro con Palan Jalele con Pajorje No soy lo que quieran ver Yo soy como soy y que No me cambiarán No me cambiarán Pues si ando marihuana Y que Hoy no me das de comer Yo tengo porque logré Y aún sigo siendo el más loco Y aún sigo siendo el más loco Y aún sigo siendo el más loco Hablan de mí pero No hay dos La juegan a los crecidos Son más falsos que ese estilo No sé Y qué Brindemos por los que hoy Saben bien como es quien soy Que se ha batallado chico Pero el camino está fijo Hablan de mi pero es que Ellos son peores lo sé Quien tiene la primer piedra Quien tenga vida perfecta No sé, Inqué De los Corridones, Pura Lombra Music Rancho Humilde, Spirmao, Maboy, Envivo desde Santana Prolegado 7, J3, Fuerza Régida, mi paz Otro Y así suena, banda la selección, Pura Lombra de Juárez No me gustan las bajas y ahí no pienso regresar De morro en la montaña y su jale para superar Buscándole el camino Dios me regaló su voluntad Observando mi pala y poco a poco me enseñó a ganar Busco las batallas que se ocupan pa' poder llegar Vine pa' el gabacho de Guanato hasta tempranera Buscándole macizo en las calles del Califón Envivo el clandestino con los pollos que ella cruza El barrio dormiloso en mi carnal salió del Pedera Buscándole las batallas que esto no se pueda dar Por el Highway 8 tengo choppers listo pa' chantear Buscándole las batallas que más pa' regreso y nada pasará Un toque de la Jairo que de Perú nunca se más Un toque de la Jairo que 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 de la No me ven por allá, hasta cuando doradas son las damas, me gusta bailar Botellas de bucanas y de reministas pa' brindar La gente envidiosa te dirán, ¿cuánto vas a fallar? Si no ha sido sencillo, ni hay demás, cuento con la leaita Dentro de la sultana los sonidos se van a encontrar Y no se me respalda, si hay carbón seguro va a quemar Vine por lo que viene y múltiple que esa cantidad Ahí te juegas, decimos, no son otros que saben robar Trabajo en los huecos y derechos les voy a jalar A nadie le hago trastas, esas cosas para mí no van Llego en al pendiente, más que amigo es mi carnal Los celulares suenan, el 7 va a trabajar El 7 va a trabajar en los huecos y derechos les voy a jalar El 7 va a trabajar en los huecos y derechos les voy a jalar El 7 va a trabajar en los huecos y derechos les voy a jalar El 7 va a trabajar en los huecos y derechos les voy a jalar El 7 va a trabajar en los huecos y derechos les voy a jalar El 7 va a trabajar en los huecos y derechos les voy a jalar